LAMIENDO MINGITORIOS PÚBLICOS Desde que yo empecé en YouTube, siempre ha sido como un tabú el si puedes decir cuánto dinero ganas o no. Y en general, en la vida real, también es un tabú decir cuánto ganas porque hay gente que se lo puede tomar a bien, a mal, hay mucho morbo. Como que el tema de cuánto dinero ganas muchas veces tiene connotaciones negativas, pero hay veces, como en este caso, en donde la verdad es que le veo bastante utilidad porque se está demostrando las diferencias de ingresos de una plataforma y otra que pueden ayudar a otros streamers o a otros creadores para considerar una plataforma a otra. Yo definitivamente después de ver esto ya puedo anunciar que el siguiente stream que voy a hacer va a ser en Kik. Resulta que anunció cuánto ganó del 1 de marzo al 31 de marzo en Twitch y generó $1,642 por una media de espectadores de 5,000 personas, lo cual es bajísimo. O sea, $1,600 por 5,000 personas en vivo constantes, de verdad es muy bajo. Pero no digo que es muy bajo por Twitch, es muy bajo por él. No sé qué tipo de gente lo ve que no se suscribe o no dona o qué, pero la verdad es que es muy raro que un streamer que tiene tantos visitas genere tan poco dinero. Te lo digo honestamente, la vez que yo streamé constante cuando jugaba Elden Ring y todo eso, que tenía como 800 personas viéndome, pues más o menos entraban igual como $1,600. Sí me sorprende lo bajo que es. Ahora, esto que te estoy platicando fue hace como dos años, entonces tal vez esto habla de la decadencia que ha habido en Twitch y realmente lo poco que están ganando. Pero bueno, ¿cuánto fue que ganó en Kik? Como para que sea tan impresionante y que haya llamado tanto la atención. Pues ganó $2,583 dólares, o sea $1,000 dólares más, lo cual tú dirás, bueno, pues no es tanto, ¿no? En un día. O sea, en un día ganó $1,000 dólares más que en todo el mes en Twitch. Eso sí está impresionante. O sea, sí, cuando ves el número dices, bueno, no fue tanto, pero cuando te enteras que fue en un día es una locura. Ahora, pudo haber sido que haya sido un día especial porque tal vez fue el primer día que estuvo en Kik y tal vez fue como la novedad, pero aún así es una locura que en un día ganes lo mismo o más que lo que ganes en todo un mes en Twitch. Así que, pues bueno, puedo anunciar que todos los sábados de juegos van a ser ahora en Kik. Luego, si a ti te gustan los memes, esta noticia puede ser para ti porque igual te puedes meter $83,000 dólares al año. Resulta que Joe Biden acaba de anunciar que quiere a un experto en memes para su campaña de reelección y a esta persona experta en memes le van a pagar entre $64,000 y $83,000 dólares al año. ¿Esto para qué? Para hacer memes. Y hay mucha gente que le sorprende esto porque es un salario incluso más alto que el que un artista digital o una persona manager de páginas o algo. Pero pues la verdad es que, a ver, punto número uno, no son memes para cualquier persona. Son memes para el posible próximo presidente de Estados Unidos y que gracias a esos memes pueda llegar la presidencia. Entonces, obviamente le van a invertir dinero. Y lo segundo, algo que mucha gente no entiende y creen que es broma, en serio, quien domina los memes domina el mundo. Y no es broma. Date cuenta cómo las personas más famosas del mundo son un poco memes. Date cuenta cómo hay futbolistas, por ejemplo, que pueden llegar a ser súper impresionantes pero por el simple hecho de que no son meme, no llegan a ser tan famosos. Llegan a ser famosos entre la gente que le gusta el fútbol, obviamente. Pero para una persona normal, así por ejemplo en Estados Unidos que no les importa mucho el fútbol, saben quién es Cristiano Ronaldo y quién es Messi, pero en parte porque son meme. Date cuenta cómo Cristiano Ronaldo siempre es como que el siu y cómo habla chistoso como portugués y cómo las notas de voz con su voz se ha hecho más famoso gracias a los memes. Y Messi también lo mismo, con que es como que todo oído y con que nada más le gusta el fútbol. Casi que llega una supermodelo de cómo estás y no puedo, tengo fútbol. O sea, ese factor meme los hace mucho más famosos que tales, por ejemplo, un Toni Kroos o un Vinicius. Pues sí, son muy famosos, pero como no son un meme, no llegan a ese nivel de exposición. Y ten en cuenta que en la política la exposición, ya sea buena o mala, ayuda a los votos. Entonces, pues mira, si te gustan mucho los memes, intenta pedir empleo con ellos. Luego, te voy a decir una de las noticias tales más asquerosas que te he dicho en Wefren News. Yo sé que a muchos de ustedes no les gustan estas noticias, así que vamos a cubrir esta noticia, pero de una manera diferente esta vez. He notado en las estadísticas que cuando describo cosas asquerosas baja la retención. Entonces se ve que muchos de ustedes tal vez lo ven en familia o tal vez, pues no sé, por alguna razón lo ven cuando están comiendo, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar de esta noticia sin poner las imágenes, por esta razón, por la que te acabo de decir, pero vamos a cubrirla porque la verdad es que sí está impresionante. Esta noticia se hizo muy viral hace unos 3, 4 días y por la misma razón de la retención y todo, como que no la quise cubrir, pero la verdad es que sí, ya se está haciendo muy viral aquí también y creo que sí está padre mencionarla un poco. ¿De qué se trata esta noticia? Pues de un político alemán que se le filtraron unos videos bastante perturbadores. Estos videos afectaron su carrera, tuvo que renunciar y la verdad, digo, llámame loco, tal vez habrá una persona que me quiera funar, pero si una persona es capaz de hacer ese tipo de videos, tal vez no está con las facultades mentales para asumir la responsabilidad de un cargo político. Tal vez, llámame loco, pero tal vez. Esta persona tenía un fetiche. Un fetiche es cuando te gusta algo de manera obsesiva, como que te gusta de más. Hay gente que, por ejemplo, le gustan mucho los pies, por ejemplo. Pues esta persona tenía un fetiche con hacer cosas desagradables, literalmente. Se le encontraron videos lamiendo mingitorios públicos. O sea, es que no mames, es que de verdad sí es algo muy desagradable. Perdón para los que estén comiendo, pero es que sí es algo que llama mucho la atención y que te tienes que enterar de esto. ¿Cómo es posible que una persona pueda tener ese fetiche? Y tú podrás decir, bueno, tal vez es un video falso, ¿no? Tal vez realmente fue un lugar, desinfectó y lo levó todo perfecto. De entrada, a un desinfectado todo, aún así de asco, la verdad. Nada más como la idea de poner tu lengua ahí de asco, aunque sepas que está esterilizado y que la verdad es que aún así de asco. Y no solamente eso, sino que también, por ejemplo, ves el cepillo este que se usa para lavar el excusado que tiene como muchos pelitos así como circular. También se lo metí en la boca y lo lamía. O sea, como que le gustaba meterse cosas asquerosas en la boca. No solamente tenía eso, sino que también tenía un video. Esto ya también está. Si quieres, tápate los oídos 10 segundos, ¿ok? Si estás comiendo, tápate los oídos 10 segundos. A partir de ahorita. Lo que hacía era que estaba cantando el himno nacional de Alemania de la Segunda Guerra Mundial mientras se metía un dildo con caca y mientras estaba tocándose. Ya, ya lo dije, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar con la siguiente noticia. Pero es que de verdad es algo muy curioso que el humano llegue a ese nivel de perversión, ¿no? Porque no sé cómo decirlo de otra manera. Son fetiches raros que mucha gente tiene y te sorprendería la cantidad de gente que lo tiene. Pero pues obviamente el que le pasaron político hizo que se hiciera público a nivel mundial. Y ya me imagino los apodos que le van a caer a partir de ahora. Luego acaba de salir la víctima. Acaba de salir la persona que jugó la carta de la víctima. Recientemente te platiqué de un video en el que PewDiePie se quejaba de los streamers que iban a Japón a hacer desmadre. Pues bueno, entre una de las personas que comentaba en su video, de los que reacciona, habló mucho y criticó muy fuertemente a una persona que se llama Johnny Somali. Johnny Somali es uno de los que usó de ejemplo como los que se portaban mal y que gritaban y que empezaban a alterar el orden en Japón, por lo cual lo corrieron de ahí. Y es que bueno, esta persona en vez de tomarse la crítica como algo correcto, como que, a ver, de entrada sí es una persona que tan hizo mal, tan objetivamente hablando hizo mal, que lo corrieron del restaurante y lo multaron. Y bueno, pues acaba de decir, él no es mi OG. OG significa All Generation, que significa como los principales. O sea, por ejemplo, un OG en México sería Whatever Tomorrow, que fue de los primeros, o si no es que el primer youtuber, ese es el OG, ¿no? O por ejemplo, videojuegos OG, pues son, no sé, Halo 3 o Halo Reach, o no sé, los primeros nazis zombies, ya sabes, eso es como OG. Bueno, pues por eso dijo, él no es mi OG, refiriéndose a PewDiePie, porque para muchas personas PewDiePie es nuestro OG, porque fue de los primeros youtubers que empezamos a ver. Dijo, ahora de la nueva generación somos los que mandamos aquí, refiriéndose como que los nuevos creadores son los que mandan ahora en YouTube. Y este, bueno, Bobby es como una manera como despectiva de decirle a alguien como diciendo, este chamaco, ya sabes, como diciéndole, o sea, Bobby se puede decir como amigo, pero cuando dices Bobby en ese contexto es como diciéndole, es como decirle amiguito. Amiguito, este amiguito necesita callarse y retirarse. Y luego dice, es racista en contra de los negros y en contra de los judíos. Lo cual esto ya aquí te das cuenta de que esta persona está volada a la cabeza. ¿A qué se refiere con esto? En su momento, en el 2018, un noticiero que se llama The Wall Street Journal, que de hecho esto afectó a todo YouTube. Y esta es una historia muy interesante que te debería de interesar, porque tal vez ustedes no conocen tanto del lore de YouTube, pero aquí te va una muy buena historia de guerra de YouTube. En el 2018, The Wall Street Journal, junto con The Sun, dos media outlets, o sea, noticieros de Estados Unidos y de Inglaterra, literal se pusieron en contra de PewDiePie, nada más porque sí, porque en ese momento fue la era en donde el internet empezó a generar un poco más dinero que la televisión. Fue la primera vez. Hoy en día ya la diferencia es impresionante, pero hasta ese año, en el 2018, no se creía que el internet iba a tener tanta influencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos outlets de televisión? Empezaron a inventar noticias de que PewDiePie era anti judíos, literalmente. Pero eran invenciones nivel, punto que en un video él levantaba la mano para saludar a alguien, tomaban screenshot de ese video en donde estaba levantando la mano, y lo ponía en el noticiero diciendo, miren, está haciendo el saludo nazi. Así de cabrón eran las mentiras, totalmente descarado, pero les daba igual, porque la gente que veía esos noticieros son personas que no ven internet, entonces les daba igual. PewDiePie enseñaba las pruebas, enseñaba todo, todos los youtubers estaban así a favor de PewDiePie ayudándolo, y daba igual porque los noticieros lo ponían en la televisión, y la gente le empezó a decir que era racista, al grado de que cancelaron su contrato con Disney, le quitaron sus oficinas en Inglaterra de Disney, porque metieron presión a Disney para que quitara PewDiePie, y también le quitaron su serie original de YouTube que se llama Scare PewDiePie 2, en donde trabajaron cientos de personas y nunca se estrenó. ¿Sabes qué fue lo loco de este evento? Todos los youtubers, incluidos yo, nos vimos afectados, porque en el 2018, a finales, pasó una cosa que se llamó el Adpocalypse. Adpocalypse, una palabra hecha entre Ad y Apocalipsis, que fue el apocalipsis de los anuncios. Todos los anunciantes empezaron a salirse de la plataforma por presión de outlets como este, como The Wall Street Journal y como The Sun, en donde decían cosas como, por ejemplo, oye, mira, PewDiePie es racista y salen anuncios de Pepsi ahí, ¿eh? Yo nada más te digo, ¿eh? Es Pepsi, a ver qué onda. Entonces Pepsi decía, no, 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 yo no soy racista, ya retiré mis anuncios de YouTube. Entonces luego iban con Coca-Cola y le decían, oye, Coca-Cola, ya viste que YouTube es racista y Pepsi ya sacó sus anuncios, y tú no los vas a sacar, vamos a hacer un artículo sobre ti. Entonces Coca-Cola también decía, no, ¿sabes qué? Yo también. Empezaron a extorsionar a marcas para que se salieran de YouTube para afectar a los YouTubers, para afectar al Internet, y ganaron un tiempo porque después, pues obviamente, la realidad es que el Internet fue ganando, pero fue algo tan grande que, por ejemplo, si tú ves la broma telefónica de Auronplay a Jordi Wilde, ahí la llamada y las quejas que está teniendo Jordi Wilde son justamente de esta apocalipsis, que fue, oye, no estamos facturando, el dinero está bajando muchísimo, en ese entonces Willyrex, vaya, todos los YouTubers se estaban quejando de que qué onda, y a mí me pasó porque era cuando estaba empezando con Wefere, literalmente pasamos de ganar, no sé, 100 dólares a ganar 30, literalmente se nos fue 70% de los ingresos, y tardó mucho tiempo en regresar, y nunca va a regresar al punto que estaba antes de ese apocalipsis. Entonces, esta persona está diciéndole antisemita, o sea, le está diciendo en contra de los judíos, por eso que está comprobadísimo que fue mentira, o sea, es como, qué poco contexto tiene esta persona, y qué víctimas está haciendo diciéndole racista PewDiePie cuando esto ya pasó en el 2018, y está comprobadísimo que no lo es, literalmente PewDiePie es de los YouTubers más correctos y más inclusivos que hay, incluso yo me atrevería a decir. Entonces, le está diciendo, este hipócrita no tiene espacio ni siquiera para hablar de mí, especialmente con información errónea y mentiras. Bro, literalmente está poniendo clips de ti, o sea, ¿de qué estás hablando? Y aquí es donde literalmente se saca así, como Zeto Caiba, la carta de la víctima. Dice, me llamó terrorista y utilizó un lenguaje muy interesante que podría tener motivaciones raciales. O sea, está diciendo que le está diciendo terrorista, no porque está haciendo terrorismo, porque literalmente es ir y asustar a las personas, que es literalmente la definición. No lo dice por eso, lo dice porque es negro. Claro que sí, no porque hay evidencia, porque tú solito estás subiendo la evidencia de que estás molestando a otras personas. Pues bueno, esta persona lo que dice es que va a demandar a Felix, a PewDiePie, y le dijo, nos vemos en la corte, a lo cual yo creo que ahorita PewDiePie se está riendo, y al igual que todos en internet nos estamos riendo de él. Me dicen si les gustan este tipo de noticias, porque hay muchas de estas noticias que yo me entero, que la verdad es que nadie las va a cubrir aquí, porque son de lore o de cosas de Estados Unidos, pero si les interesan esas noticias y saber más sobre la cultura de internet en Estados Unidos o en inglés, yo feliz de compartirles estas noticias. Luego, ahora sí se viene el fin del mundo, al parecer, por el primer ministro de Inglaterra, y no te estoy hablando de una tercera guerra mundial, ni nada de eso, te estoy hablando de algo que sí está de preocuparnos, la verdad. Resulta que ahorita el primer ministro de Reino Unido está tomando medidas para prepararnos para algo que no sabemos qué es. Básicamente le está diciendo a la gente que por favor se prepare con víveres, con radios. Ya cuando alguien te está pidiendo cosas tan específicas es porque sabe algo o porque tal vez simplemente es muy paranoico. Pero lo que dice es que se vienen tiempos difíciles y la verdad yo estoy un poquito de acuerdo con él. Lo que dice es que con todo este tema de la inteligencia artificial, de las inundaciones, del cambio climático, de lo que quieras, van a haber situaciones feas. Mira lo que acaba de pasar en Dubái que por el cambio climático, que a ver, una cosa es el cambio climático y otra cosa es el calentamiento global y otra cosa es que el humano sea la causa. O sea, son temas totalmente diferentes. Pero lo que sí es un hecho es que hay cambio climático. Tú lo has visto, hay más calor en lugares donde no había calor, hay más lluvias donde no había lluvias. Ese tipo de cosas. Entonces lo que él está diciendo es, sea por lo que sea, van a venir cambios climáticos, así que prepárense con víveres, con comida enlatada, prepáren un sótano para que puedan tener ese tipo de cosas, prepárense con radios para que en caso de que nos corten las telecomunicaciones o los satélites se pierdan. Nosotros podamos tener radio y comunicarnos a través de radio. Como que se está preparando para un escenario postapocalíptico y la verdad es que, a ver, puede que esté muy volado de la cabeza y puede que esté como muy paranoico, pero también puede que esté pensando en algo muy realista, ¿no? La verdad tampoco está tan loco pensar que pueda haber una catástrofe pronto y no se tiene que tratar de una catástrofe súper loca como de una película, como un apocalipsis zombie. Literalmente puede ser una inundación y, oye, en una inundación la verdad es que no quedaría mal tener radios y tener comida. Entonces, tal vez no está tan loco, pero sí llama la atención que un presidente esté preparando a la sociedad porque eso la gente usualmente le interpreta como que algo sabe y algo viene. Esperemos que no sepa cosas y solamente esté paranoico, pero llama la atención. Luego, se viene ahorita uno de los cambios más raros y que a la gente no le está gustando en los videojuegos y es que ya no van a haber más skins carísimas, ahora las vas a poder rentar. Lo cual aquí creo que no tiene mucho sentido. A ver, últimamente hay una tendencia muy grande en rentar o suscribirte mensualmente a algo en vez de pagarlo por completo. Lo hemos visto con películas, lo hemos visto con videojuegos, lo hemos visto incluso con la música, ¿no? Antes tenías que comprar un disco como los que tengo aquí atrás, por ejemplo. Muy buenos discos, los tres, los recomiendo. Pero ahorita, ¿qué haces? Pues pagas una suscripción en Spotify para que no te salgan anuncios y ya. Está con el Game Pass, ¿no? Antes tenías que comprar un juego, ahorita en el Game Pass tienes casi todos los juegos que quieras. Ha pasado eso, pero algo que se ha mantenido es los skins. Los skins es algo que no afecta a tu juego, solamente afecta a cómo te ves y que pagas por algo que te guste mucho. Por ejemplo, en Fortnite salen los skins de Avatar y tú eres muy fan de Aang y pues ahora ya tienes Aang, ¿no? O sea, como que es algo que te da identidad y que te gusta mucho. Así como la ropa en la vida real, ¿no? Te gusta mucho una marca de ropa entonces quieres tener esa marca de ropa. Pues ahorita lo que están haciendo en Counter Strike 2 es una suscripción en donde tú pagues y rentes, por así decirlo, los skins. O sea, no pagues 20 dólares por un skin sino que pagues 20 dólares por poder usar varios skins durante cierto tiempo. Lo cual creo que pierde un poquito el sentido pero también creo que es una alternativa buena a lo extremadamente caros que ya son los skins ahorita. Yo me acuerdo antes, o sea, por ejemplo en League of Legends o así, un skin costaba más o menos como 50 pesos. 50 pesos, bueno, para quien no lo sepa son como 3 dólares. 3 dólares era un precio razonable para un skin porque es como, a ver, estás comprando lo que no vas a poder usar en la vida real ni nada. Te da un poquito de identidad y bueno, gastaste 50 pesos, ¿no? De repente igual y un muy buen skin muy así legendario igual y 150 pesos y era como que, bueno, va. Pero ahorita, o sea, tú ahorita te metes a Warzone y los skins están de 400 pesos para arriba. Es impresionante. O sea, ¿cómo vas a gastarte 25 dólares en un skin? Es una, o sea, ya es ridículo, la verdad. Entonces, esto de rentar tales para personas que realmente quieren un skin y no pueden pagarlo, pues tal vez es una buena alternativa, pero creo que pierde el chiste cuando no es tuyo y no lo puedes tener ahí porque es como que, ah, bueno, está rentado. Pero también, ya también llegó un punto en el que, por ejemplo, en Fortnite, o sea, cada semana, literalmente, en este mes han salido Eminem, Ang, Alien, el pollito de Family Guy, Billie Eilish. O sea, literalmente es una locura como hay tanta variedad y tantos skins que también entiendo que, oye, estar gastando 10, 10, 10 dólares, pues ya llega un punto que dices, oye, ya no me alcanza, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una mala decisión, yo no lo haría, pero pues quién sabe, muchos cambios empiezan así y al final la gente lo adopta. Pero bueno, no me extrañes que ya está acabando el noticiero, nos vemos a las 4 de la tarde en directo y pues nada, los quiero mucho, Waffles, 4 de la tarde, partidas privadas de Warzone, estás invitado, te puedes unir. Y nada, adiós. ¡Gracias!